Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K. En un nuevo vídeo de eFootball vamos con el top de laterales promesas de 23 años o menos de un tope de 50k de GP. Van a ser mezclados tanto laterales izquierdos, derechos, como los jugadores que también recomendamos para cualquiera de las dos bandas, polivalentes. Vamos al Udinese de la liga italiana, vamos a empezar rapidito. Ya sabéis, no llevamos ningún orden de mejor, peor, etc. Aquí tenemos a Shopee por 8.000 GP. El año pasado se quedaba muy top y bueno aquí tenemos a Shopee, 55 niveles, aquí habilidades y vamos a continuar rápidamente. Nos vamos a ir ahora al Ajax de la liga holandesa y bueno decir también que hemos mezclado aquí 30 tanto zurdos como diestros pero que son los que más nos han llamado la atención vale, como siempre hemos simulado su subida de nivel, a ver cuál nos gustaba más, menos, cuáles nos llamaban más la atención, pues bien, aquí están. Y vale, aquí venimos a señalar en el Ajax a range, aunque por precio o estilo de jugador vale, no vale tanto range, que cuesta 11.000, como podría ser el caso de Timber, vale, que sube menos niveles y cuesta un poquito más. Cualquiera de los dos van a ser bastante similares, vale. Range que sería 58 niveles, pero como digo, por stats igual diría que Timber sube menos niveles y se van a quedar bastante parejos, ¿no? Podemos hacer la simulación ahí, a ver cuál le gusta más, menos, vale. Aquí tenemos a range. En la liga holandesa seguimos. Vamos al AZ ahora. Y aquí tenemos el primero del equipo, a Wigdal. 46 niveles, también de lo mejor que hay. Ya vemos que el nivel 1 ya viene muy, muy completo, ¿vale? Las habilidades y continuamos. Vamos a ir al Sassuolo de la liga italiana. Y aquí tendríamos a Muldur. Turco con 50 niveles por subir, 12.000 GP. Aquí lo tenemos, 50 niveles, como digo. Hay muchos que hemos dejado fuera, ¿vale? Como digo, son los que más nos han gustado, los que están aquí. Pero hay gente que hemos dejado fuera simplemente porque laterales que corran hay muchos, ¿vale? En el Valencia de la liga española tendríamos a Thierry Correia. Con 49 niveles por subir. Pelocho. Aquí los stats. Este lo subimos el año pasado, ¿vale? Cuando era bronce. Y nos gustaba bastante. Vamos a continuar. 13.000 GP. Si llegamos al Tottenham de la liga inglesa tendríamos a Tanganga, ¿vale? Lateral derecho, 53 niveles. Aunque este ya hemos dicho que como más lo recomendamos es de central, ¿vale? Ya sea central en banda o central. Pero también se le puede amoldar los stats para que sea mejor lateral que central, ¿no? Y aquí estaría Tanganga. Las habilidades. Los stats. No está añadido en el vídeo, ¿vale? Porque no me llama mucho la atención. Pero bueno, ese señor, si estamos buscando un jugador así más, pues que sea carrilero, ese señor es muy buena opción, ¿vale? Pero carrileros. Tampoco he visto muchos... A ver, ya depende de cómo los subas tú, ¿no? Si le quieres dar más regate, etcétera, pase. Bueno, tendremos aquí a Emerson por 43.000 GP. También muy interesante, ¿vale? 40 niveles. Se va a quedar bastante completo. Ya vemos las habilidades. Va a tener defensa, va a tener contacto físico, va a tener velocidad, resistencia... Aquí lo tenemos. Vamos a continuar. Vamos a ir al Troy, de la liga francesa. Y aquí tenemos a Caboret, con 52 niveles. 20 años. Habilidades. Vamos al Feyenoord, de la liga holandesa. Para el lateral derecho, a Pedersen, ¿vale? Que es el que venimos a recomendar. Aunque Gertruida tampoco está nada mal. Pero venimos a recomendar a Pedersen, con 49 niveles. Pero ya digo, cualquiera de los dos está bien. Aunque igual me ha gustado más Pedersen que Gertruida. Y también tenemos aquí a Malasia. Tremendísimo lateral también. Ya vemos ahí stats. A nivel 1. Habilidades. 12.000 GP. Si nos venimos al Shakhtar, tendríamos por 20.000 GP a Dodó. Que sería una de esas opciones que ya viene muy top, ¿vale? A niveles bajos. Ya lo vemos. Este sería bueno como carrilero, por ejemplo, ¿vale? Pero a lo que voy es... Este sería el típico que va a correr, se va a mover bien, ¿vale? Habilidades. Ya vemos que tiene todas las habilidades. Igual da su mayor potencial como interior, como digo, ¿no? O carrilero ahí. Si vamos al Brickton de la liga inglesa. Vamos a tener al Amtai. 45 niveles. 13.000 GP. Ya vemos cómo viene en cuanto a nivel 1, ¿vale? En velocidad. Vamos a tener que darle bastante poco y centrarnos en defensa si queremos. O incluso, pues, más velocidad y ya está, ¿no? Y algo de recuperación. Ahí están las habilidades. Y, bueno, en este mismo equipo tenemos a Cucurela, que no lo íbamos a meter en el vídeo como tal, ¿vale? Pero por meter alguno más rollo que lo veo, más que lateral, lo veo como, pues, como es, ¿no? Un carrilero. Sería muy buena opción, ¿vale? Si luego buscamos el carrilero. En el Barcelona, ¿vale? Tenemos una de esas muy buenas opciones si queremos un jugador que juegue en ambas bandas. Por 43.000 GP ya tenemos aquí a Dest. Como veis, también viene ya completito en cuanto a velocidad, etcétera, ¿vale? Tiene la reservidad, juega en ambas bandas, también con casi todas las habilidades. Buena opción si lo buscamos es un lateral que lo juegue en ambas bandas. Si vamos al Milan de la liga italiana, tenemos a Salle de Maikers. De las mejores opciones, ¿vale? Y por calidad-precio, 26.000 GP, simplemente, aunque venga interior, pues, lo mismo. De carrilero o de lateral, porque sube 42 niveles y tiene decente defensa para que empecemos a subirla ahí. Se va a quedar bastante completo este lateral. Ahí tenemos habilidades, in-game y calidad-precio me ha gustado bastante. Y luego tenemos, ¿vale? Que este, en teoría, iba a ir en el vídeo, final no. De hecho, es bastante buena opción porque es defensivo y no hay muchos defensivos. Podemos usarlo incluso de central, ¿vale? Ahí en banda. Kaloglu, con 49 niveles por subir. Luego en el Leverkusen tenemos, por 13.000 GP, a Frimpom. También, jugador que viene ya bastante veloz. Nos centraríamos en lo que sería defensivamente, ¿vale? Control de balón o algo así. Muy buena opción también, 48 niveles. Tenemos habilidades, in-game. Vamos a continuar, baratito. En el arsenal tenemos a Tomiyasu, que ya lo recomendamos como uno de los mejores centrales del juego, ¿vale? Pero lo podemos, ya que viene de lateral y defensivo, ¿vale? Lo podemos amoldar a que sea un lateral defensivo. Aunque yo lo recomendaría más hacerlo central y ya pues ponerlo a lo polivalente, ¿vale? También de las mejores opciones, como digo, porque lo podemos amoldar ya para que sea puro lateral o central en banda o central principal, ¿vale? Vamos a seguir en la línea inglesa y vamos a ir a Crystal Palace. Aquí vamos a tener dos opciones muy interesantes. Uno sería Ferguson, ¿vale? Que lo tuve el año pasado en mi equipo de bolas blancas y bronces. Este juega en toda la línea de atrás. Banda izquierda, derecha, central. Y aquí tenemos las habilidades, 55 niveles. Entonces, ya digo, a mí me gustó bastante el año pasado, como lateral. Y la otra opción sería Mitchell, con 49 nivelazos por subir 12.000 GP y ya vemos lo completo que viene al nivel 1, ¿vale? Este está bastante, bastante top. Ya trae buena agresividad y compromiso defensivo. In-game. En la línea italiana tenemos a Mylan Knights, que aunque lo veáis de centrocampista, ¿vale? Por 18.000 GP, os va a rendir en cualquier lado del campo. De hecho, ya subiremos un vídeo de cómo subirle los stats, ¿vale? Y cómo crearlo, porque ya vemos que puede jugar en ambas bandas. Este puede ser un muy buen carrilero o centrocampista. Es que, en serio, este jugador os puede rendir en cualquier lado del campo de esas posiciones que tiene, ¿vale? Ya tiene buena velocidad, aceleración, incluso agresividad y defensa no tiene mala para lo que es a nivel 1. Y sube 49 niveles. Tremendísima opción. En el Everton de la Liga Inglesa tenemos a nuestro lateral, ¿vale? El que por ahora es nuestro titular. Mikolenko. Estamos muy contentos con él. Recomendadísimo. 45 nivelazos por subir. 18.000 GP. Barato. Habilidades. Las tiene casi todas. In-game. Y vamos a continuar. Y en el Villarreal tendríamos a Stupinyan. Con 49 niveles por subir. 18.000 GP. Otra muy buena opción que ya vemos que viene muy muy completo nivel 1. 49 niveles, como digo. Tiene velocidad, tiene agresividad, tiene salto, tiene contacto físico, tiene resistencia. Buenísima opción también. Todos los del vídeo son buena opción, ¿vale? Ya os gusten más, os gusten menos. Podéis recrearlo de una forma o de otra. Pero como digo, si están en el vídeo es porque realmente son interesantes. En el Norwich de la Liga Inglesa tenemos otra buena opción. Como sería el caso de Williams. 55 nivelazos por subir. 12.000 GP. Ya vemos los stats a nivel 1. Habilidades. Juega ambas bandas además. In-game. Y vamos a continuar. Vamos a ir a la Gimnasia de la Plata de la Liga Argentina. Y aquí tenemos a Meluso. Con 49 niveles por subir. 7.000 GP. Más de lo mismo, ¿vale? 49 niveles. 7.000. Lateral defensivo que no abundan, ¿vale? Hay pocos. Todas las habilidades que tiene aquí. Y también bastante decente a su nivel 1, ¿vale? Vamos a ver el Paris Saint Germain de la Liga Francesa. Y obviamente uno que ya conocerá a mucha gente. Y también de las mejores opciones, ¿vale? 43 niveles por subir. 39.000 GP. Nuno Vendes. Ya vemos los stats al nivel 1. 19 niveles. Podemos usarlo también de carrilero, de central. Ahí lo tenemos in-game. Buena opción también. Y por último, vamos a irnos al Genk de la Liga Belga. Y tenemos a Arteaga. 53 niveles por subir. 9.000 GP. El mexicano. 23 años. Y ya vemos los stats que tiene también al nivel 1. Son interesantes. Y bueno, podéis completar la lista con jugadores ahí en los comentarios. Siempre viene bien que dejéis los jugadores que estéis usando, etc. Para, oye, hay gente que pregunta por otros jugadores. O que jugadores que siempre tienen menos stats. Pero rinden mejor, etc. Hemos dejado en un top 30. Teniendo en cuenta que son laterales de ambas bandas, ¿vale? Y de todos los perfiles. Si queréis ver alguno en específico de cómo lo subiríamos nosotros. Podéis venir a algún directo nuestro. Podéis ir a alguno de nuestros directos y ahí lo miraremos enseguida. O bueno, si hay alguno muy votado en comentarios, pues lo traeremos. Así que nada más. Vamos a despedir este vídeo por aquí. Suscribíos si no lo estáis. Activa la campanita. No perdéis ningún vídeo o directo. Seguidnos tanto en Twitch, como en Instagram o en Twitter. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en unas horas con un nuevo vídeo o directo. Adiós.